para hallar todo esto primero tenemos que dividir el número que aparece ahí el que dice entre por acá en la división el primer número que aparece por acá es menor que el de adentro entonces no alcanza por eso juntamos 11 sería acá así que ahora si 9 por cuánto me acerco a 11 pero sin pasarme 9 por 2 se pasa así que por 1 que sale 9 y lo pones así abajo para para restar 11 menos 9 sería 2 y como ya se restó baja el otro ahora es 25 ahora 9 por cuánto para llegar a 25 9 por 3 se pasa así que 9 por 2 18 acá la resta sería 7 como ya se restó pero no hay número que baje entonces ahí termina es exacta no porque no si al final acá abajo hubiera quedado 0 sería exacta pero no fue así quedó 7 y ese justo es el residuo cociente es el 12 que encontramos dividiendo es lo que hemos dividido o sea el 115 y divisor entre lo que hemos dividido y listo y listo